Hola a todos, hoy os voy a enseñar los nuevos cambios que ha hecho Facebook en sus botones de llamada a la acción de las fanpages. Son cambios que los ha hecho buscando incrementar la conversión a través de estas páginas, sobre todo en dispositivos móviles, que es donde más se sufre, donde más se cuesta convertir. Sabemos que la navegación móvil es muy importante, es la gran mayoría del porcentaje de navegación que hay ahora, pero la conversión todavía está por optimizarse en esa parte de navegación y se sigue haciendo desde el escritorio. Para esto, Facebook ha mejorado sus botones de call to action de las páginas. Si recordáis, antes podíamos poner unos botoncitos en nuestra fanpage que podían decir algo así como enviar mensaje, enviar correo, más información, hacer una reserva, pero estaban como muy, muy definidos, estaban como muy, muy acotados. Ahora Facebook está implementando ciertas mejoras en estos botones que todavía están únicamente disponibles en Estados Unidos, pero bueno, en las próximas semanas ya se van a estar, digamos, expandiendo en el resto de países siempre y cuando se pueda sincronizar con algunos servicios. Una de las novedades que traen estos botones es que se integran con servicios de terceros. Hay aplicaciones de terceros que nos permite, por ejemplo, hacer una reserva o cerrar una cita o comprar algo en particular y se van a integrar con estos botones para desde Facebook directamente poder hacer esta operación sin tener que salir fuera y sin perder esta navegación o romper la navegación. Lo que quiero mostraros es cómo se configuran estos botones para que cuando lo tengáis disponible en vuestro país, pues podáis hacerlo rápidamente. Para ello, es súper fácil, solo tenéis que entrar en vuestra fanpage, ¿vale? Con vuestro permiso de administrador, obviamente, si no, no podríais editar esto. Y veréis que hay un botón aquí a la derecha que dice agregar un botón. Esto quizá ya lo tengáis definido y podáis redefinirlo, pero si no lo tenéis definido tenéis que hacer clic aquí en agregar un botón. Le dais y se va a abrir una ventana en la que Facebook os pregunta cuál es el objetivo que tenéis con este botón. Lo que queréis que la gente haga a través de este botón. Puede ser reservar tus servicios, puede ser contactarte, más información, hacer una compra, una donación o usar un juego o aplicación. Si fuéramos desplegando estos menús, veis que podemos ir desplegándolos y hay como distintas opciones. Por ejemplo, en contactarnos, pues está llamar, contactar y le dirige a un formulario, enviar mensaje, registrarse. Depende de la acción que queramos hacer, ya tenemos como muchas más alternativas que las que teníamos antes. Y la parte interesante viene aquí. Si le damos a ver opciones, en lo que no está predefinido, sino en ver opciones, se nos abre una ventana en la que tenemos las apps partner y los servicios de terceros que podemos agregar e integrar con nuestra fanpage. De momento solo están disponibles como tres, que son HomeAdvisor, Microsoft Bookings y MyTime, pero próximamente vemos que hay más que van a estar entrando. No sé si funcionará en todos los países porque a lo mejor no tienen servicio en todos los países, pero bueno, es una lista que seguramente vaya creciendo y vaya dando servicio a todos los países de forma distinta con las aplicaciones que hay en cada país. Merece mucho la pena que lo exploreis. En este caso, si quisiéramos al HomeAdvisor, podríamos darle a agregar servicio. Entonces, agregaríamos el servicio, nos iríamos a la página de HomeAdvisor, habría que poner aquí, ves, nuestro sobre, nuestra clave de esta app. Pero bueno, pues si tuviéramos clave y tal, podríamos integrarlo. Y esto es un poco todo lo que hay sobre los nuevos botones de contacto de Facebook. Como veis, Facebook sigue enfocándose en que no salgamos de la plataforma para poder hacer acciones, que todo sea de forma integrada dentro de la plataforma. Como ya consiguió hacer con Canvas al eliminar ciertas landing page o consiguió hacer con los lead ads, en su caso, evitando que pudiéramos ir a un formulario externo. Aquí también está buscando que todo se integre dentro de la plataforma. Veremos cómo evoluciona, veremos cómo funciona en distintos países, cómo se integra con los servicios y las apps que hay en distintos países, y cómo funciona y cómo incrementa los niveles de conversión. Y nada más. Espero que os sirva, que estéis atentos a ver cuándo activan este servicio en vuestra fanpage, en vuestro país, que lo probéis, que me comentéis si ha incrementado vuestro nivel de conversión. Y si queréis estar más al día de lo que pasa en Facebook, o de temas de marketing digital o de emprendimiento, os recomiendo que me sigáis en mi Twitter, jcarlosoto, o a través de mi sitio web, jcarlosoto.com. Muchas gracias por haber visto este vídeo y hasta pronto. ¡Gracias!